De acuerdo con Eugenia Sarama, presidenta ejecutiva de FENAL con Nariño, el encuentro de al menos 50 empresarios que se llevará a cabo el próximo mes será una oportunidad para que los empresarios locales puedan intercambiar relaciones con sus similares foráneos. El 15 de marzo, este convenio que hemos realizado con el DPS, con el Departamento para la Prosperidad Social y la Escuela Galán, ya tenemos confirmadas son 50 empresas que vienen de Nariño, Cauca, Huila y Putumayo. Vamos a tener una oferta de diferentes productos agrícolas, de servicios también y lo que queremos es que nuestros comerciantes y nuestros empresarios tengan la oportunidad de tener de pronto mejores proveedores, mejores alternativas y que esto les genere mejores utilidades y mejores ingresos. Según Sarama, 30 empresas participarán en el evento ferial y 20 en la rueda de negocios. Alimentos procesados, productos agropecuarios y elementos de construcción serán, entre otros, la oferta comercial que se presentará en el encuentro. Sí, mira, son 50 empresas, de las cuales 30 van a estar en muestra, es decir, participando en la feria. Esta feria no va a tener ningún costo, tanto para los participantes como para los asistentes. Lo que queremos es que la gente vaya y conozca todas esas alternativas que traen, tanto de Nariño como de otros departamentos que están aquí muy cerca. Y los otros 20 van a participar en la rueda de negocios. Esto va a ser en la casona Taminango, va a estar muy bien distribuido. Y esa es la idea, que tengamos las dos dinámicas. Estamos haciendo la feria y al mismo tiempo alternado la rueda de negocios. El día anterior, el día 14, vamos a tener unas capacitaciones para los que participan en este evento. Al evento que se llevará a cabo el 15 de marzo en las instalaciones de la casona Taminango, están invitados todos los sectores productivos del departamento.